Gracias por mantenerse en nuestra sintonía tal como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro espacio. Tenemos ya la muy grata visita del flamante Director Distrital de Educación del Distrito 07-D01, el licenciado Gorky Tenezaca. Muy buenos días, licenciado. Bienvenido al set de Pasaje TV y ahora en calidad de Jefe Distrital de Educación, nuestras felicitaciones. Julio, muy buenos días a todo el público. Muy buenos días. Sí, efectivamente, desde el día viernes asumí el cargo y la responsabilidad de llevar a cabo el manejo de lo que es el Distrito de Educación Chilla al Guagopasaje. Encomendado por el trabajo que uno ha realizado durante años, el trabajo que uno ha venido haciendo desde muy joven gracias al apoyo de la Coordinación Zonal de Educación, que me ha dado a este cargo y a este reto muy importante para la colectividad pasajeña y los demás cantones. Y bien dice usted, un muy duro encargo porque estamos iniciando un nuevo año lectivo y todos conocemos los problemas que ello trae. Empecemos entonces, ¿cómo está la organización misma a partir del distrito? La entrega de textos escolares, uniformes, raciones alimenticias. ¿Cómo se ha coordinado esta situación? Bueno, efectivamente, hoy pues inicia el año lectivo aquí en la provincia del Oro, pues a nivel de región costa empezó ayer, por las fiestas de la provincialización no lo pudimos hacer. Pero hoy lo hemos hecho con muchas ganas, muchos deseos de iniciar este nuevo año lectivo. Referente a la entrega de los kits de textos escolares, se lo está haciendo de a poco. Ya se inició con la entrega, tanto en la parte rural como en la parte urbana. Comentante que van a llegar más de 35.000 kits escolares durante el transcurso de estos días, pues para que los directivos y rectores pues hagan la entrega correspondiente. Me imagino que hay algún tipo de cronograma. Sí, van llegando los libros y los docentes se les van a informar y van llegando pues los rectores a hacer la... ¿Está garantizada la entrega de kits escolares, de textos escolares para todo el nivel de básica y bachillerato? El Ministerio de Educación y por medio de planta central pues se ha visto preocupado para la entrega de los kits de textos escolares. Se va a hacer la entrega de todos. Como te dije son más de 35.000 kits escolares que van a llegar. Van a recibir desde el primero inicial hasta el tercero de bachillerato van a recibir sus textos. Los padres de familia no van a gastar un centavo en lo que son los textos escolares, es decir, los libros, los útiles escolares lógicamente tendrían que comprar los que son borradores, lápices, cuadernos... ¿De acuerdo incluso a la lista que el propio Ministerio ya publicó? Por supuesto, la lista también se encuentra dentro del Distrito Educativo, en las páginas también del Ministerio de Educación. Los padres de familia tienen que ver la lista y tal como indica la lista deben de comprar ni más ni menos. En cuanto a la entrega de uniformes, que también ha sido parte del compromiso de este gobierno, especialmente en los sectores rurales. Sí, el sector rural va a recibir los uniformes, también ya se está haciendo la entrega. Ya vale decir que ellos van a recibir tres camisetas, dos calentadores y una chaqueta, una chompa. ¿Con eso se aspira a cubrir todo el sector rural y también dentro del sector urbano se entrega esto o no está concebido? Ya, en el sector urbano se va solo a entregar inicial. En el sector urbano solo se entrega la parte inicial porque sabemos que la extensión es muy alta, muy grande. Así que esas son las metas que se ha puesto el Ministerio de Educación. No se puede entregar a todos, lastimosamente. Los únicos que reciben todos los uniformes desde primero hasta tercero bachillerato es la unidad del milenio, la que se encuentra en el cantón El Guabo, es el hoy al faro. Ellos sí reciben todo directamente. En cuanto a lo que se refiere a alimentación escolar, que también ha sido parte del compromiso de este gobierno y se ha entregado durante todos estos años, ¿está previsto que este año también se cumpla con ello? Efectivamente, las raciones alimenticias se están entregando también a las instituciones educativas. Esta entrega la hacen por medio del proveedor. Nosotros solo hacemos de fiscalizadores. Ellos llegan a las instituciones educativas, hacen la entrega. Esta entrega es para 20 días. Luego de ello continuarán haciendo la entrega respectiva hasta llegar al fin del año electivo. 20 días que son los 20 días hábiles que tiene el mes. Exactamente, exactamente. Los 20 días hábiles donde se hace la entrega. Hay una inquietud, aprovechando su presencia, señor director, hay una inquietud en padres de familia, especialmente en lo que tiene relación con los cobros, que en algunos casos nos han informado, se han convertido en cobros exagerados en cuanto tanto a matrícula como a pensiones. Y en algunos casos incluso se está tratando de cobrar por anticipado, lo cual está prohibido. Efectivamente. Tú ya estás hablando de las instituciones particulares. De las instituciones particulares, desde luego. Hay una tabla. Hay una tabla que también nosotros tenemos en mano en el Distrito de Educación. Los padres de familia que estén interesados o los que tengan algún inconveniente pueden acercarse. Y ver la tabla, en la página oficial, también del Ministerio, ver la tabla de cuántos son los costos de todas las instituciones educativas. Te digo, nosotros estamos haciendo, vamos a hacer la verificación, hacer la inspección respectiva en todas las instituciones educativas particulares que estén en el exceso tanto de cobros de útiles escolares, de uniformes y de matrículas. Ya. En este caso, las fiscales, como todos sabemos, no se pagan ni un centavo por lo que es las matrículas. Sabemos que es automáticas. Ya se ha hecho ya la cobertura casi ya del 100%. Algunos problemas por ahí dentro de que traslado de domicilio, que el padre de familia no le guste esta institución educativa. Son cosas pequeñas, pero ya lo tenemos resuelto. Esa etapa ya prácticamente se cubrió casi al 100%. Sí, hoy vamos a ver si se activa otra vez el sistema de traslado. Ya, cuando hablamos de traslado, no es decir de que, porque a mi hijo no le gusta una escuela X, lo voy a pasar a otra escuela X. Traslado significa que vive en otros cantones o en otros sectores fuera del circuito. Pero, Víctor, ya por motivos un tanto ajenos. Exactamente. O se cambió a última hora de domicilio. Hay casos de que el papito vive en el guabo y el trabajo le salió en el pasaje, en el canto de pasaje. Y ellos obligados... Y eso tiene que ser debidamente demostrado. Exactamente, con la planilla y la luz, nosotros verificamos con el RUC donde vive el padre, perdón, con el geocódigo donde vive el padre de familia, y se hace el cambio respectivo. El día de hoy, ya la gran mayoría de estudiantes, especialmente de los colegios, del nivel bachillerato y educación básica superior, concurrirán a los diferentes establecimientos. ¿Está previsto una inauguración oficial del año lectivo para hoy o para qué día? Bueno, sí. Justamente en el Carmen Mora, ya unos 10 minutos, iniciará lo que es la inauguración del año lectivo. Lo hemos hecho en el Carmen Mora porque es un colegio emblemático. El día jueves estaremos por el Cantón El Guabo, en la Escuela Manuel Serrano, en la Unión Educativa, para también hacer la inauguración respectiva. Vamos a hacer todo lo posible para trabajar, Julio, como te digo, y a la ciudadanía, para sacar adelante, como siempre ha estado, pues el Distrito de Educación, trabajar con transparencia, con rectitud. Sabemos que hay muchos inconvenientes, los vamos a resolver poco a poco. Y estamos prestos, estamos prestos para trabajar, las puertas del Distrito están abiertas para la ciudadanía, pueden acudir a cualquier información que necesiten, algún inconveniente que tengan. Como lo vuelvo a repetir, pues las puertas del Distrito de Educación están todos listos para atender a todos. Oye, nosotros nos apreciamos de la amistad con el licenciado Gorky Tenesaca, y pues también nos ponemos a las órdenes de ustedes, a las órdenes del Distrito, para ayudar en lo que podamos en esta dura tarea como es iniciar un nuevo año lectivo. Tenemos un mensaje, si me permite. Claro. Dice, buenos días, Pasaje. Felicito al licenciado Gorky Tenesaca por haber sido nombrado director distrital de Educación. Chilla, guavo, Pasaje, convencido de que estará en buenas manos esta dirección y que es saludable para la educación. Hay que apoyar al nuevo director, tanto los profesores, padres de familia y la comunidad. Suerte, Gorky. Atento, licenciado Leonardo Piedra. Gracias, licenciado. Gracias, gracias. Así es. Efectivamente, te vuelvo a decir también que las puertas también están abiertas para los docentes. Yo soy una persona, un profesional joven, una persona que está en este cargo para ayudar, para aportar en lo que más se pueda. El diálogo también con los docentes, directores y rectores está abierto. ¿Podemos dialogar de cualquier tema, de cualquier circunstancia o situación que ellos estén también pasando? Un problema para, antes de terminar con la entrevista, un problema que está surgiendo es en cuanto a la venta de uniformes. En algunas instituciones particulares, no solo que se vende en cobros exagerados el costo de uniformes, sino que también se direcciona para que se compre en tal o cual lugar. Y a veces se exige que sea incluso con factura, que se entregue un demostrativo de que se compre en tal lugar. Y peor aún, hay instituciones educativas en donde venden en el mismo lugar los uniformes educativos, lo cual está prohibido por el Ministerio. Vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer una inspección en las instituciones particulares, precisamente, para ver estas anomalías y estas inconformidades de algunos padres de familia. Sabemos que en este nuevo año lectivo, pues, algunos uniformes están excesivos, como tú lo dices. Vamos a hacer el recorrido respectivo y los padres de familia también que se sientan inconformes con el precio de estos útiles escolares, pueden acercarse al distrito. No es necesario a veces dejar un papel asentado o por escrito, simplemente con verbal... La denuncia también puede ser verbal. Intervalmente puede acercarse el padre de familia y nosotros, pues, estaremos realizando la inspección respectiva, pues, en la institución que se sienta, pues, el padre de familia afectado. Así mismo, perdón, así mismo, el padre de familia no tenga esa mentalidad de decir que porque denunció verbalmente o por escrito su hijo va a sentirse afectado en calificaciones, en conductas. Pero que podría suceder. No, o sea, sabemos que la institución educativa está para enseñar, para educar a los niños y a los jóvenes. No es justo que un profesor o director de una institución educativa, porque el padre de familia denunció por algo que es verdaderamente justo, se lo vaya al hijo a imaginar, a tomarlo, como ellos lo dicen, los tienen vistos, a bajar las calificaciones, a no darle el... ¿Se estará atento sobre esa situación? Por supuesto, por supuesto, incluso eso es hasta penado, sabemos bien que uno de los primeros derechos es el derecho al estudiar a los jóvenes, a los niños. Así que nosotros estaremos prestos para eso de ahí y si es de sancionar, Julio, como te digo, es de sancionar. Nosotros estamos aquí para trabajar, no estamos para sancionar por cosas indebidas, pero si es de sancionar por cosas que están indebidas dentro de lo que dice y estipula la ley, dentro de lo que dicen las directrices del Ministerio de Educación, tendremos que hacerlo. Poner mano dura y sacar adelante, como lo vuelvo a decir, al Ministerio, al Distrito de Educación. Bueno, Gorky, sabemos que el trabajo es arduo, es muy duro y requiere de mucho tiempo. Nosotros conocemos, hemos conocido de cerca el trabajo de algunos jefes distritales, en donde ellos trabajan bajo la modalidad de 24-7, es decir, no tienen descanso en la hora que sea, están allí prestos a solucionar problemas. Sin embargo, ese mismo trabajo, muy arduo, muy duro, hace que muchas de las veces no se tenga el tiempo necesario para prestar atención a los padres de familia. ¿Tal vez se dispondrá algún día o alguna hora en especial en donde los padres de familia pudieran tener acceso directo con el jefe distrital? Bueno, las puertas, como lo vuelvo a decir, las puertas del distrito están abiertas. Alguien que, algún padre de familia que se sienta afectado, como lo vuelvo a decir, puede acercarse al distrito, lógicamente en horarios de oficina, donde está todo el personal laborando. Yo estaré presto a atenderlos. Lógicamente, pues, que si hay una reunión, tendrá que el padre de familia saber y entender que esta situación es dura, porque tengo que, imagínense, atender tantos padres de familia. Por ejemplo, los días de lunes tienen videoconferencias, y a veces resulta imposible conversar. Viajes a Loja, viajes a otros cantones, tanto de la provincia como de otras provincias, como es Loja, pues nosotros, usted sabe que pertenecemos a la Zonal 7, que es el Oro, Loja, Zamora. Así que, estamos atentos, estamos atentos a toda inquietud que tengan los padres de familia, a trabajar, a trabajar se ha dicho, como lo he dicho con otros compañeros, y arrumar el hombro. Todos los compañeros del distrito, pues, me van a dar la mano, he dialogado con ellos, me han llamado docentes, me han llamado rectores, directores, a prestar el apoyo necesario para continuar. Sabemos, Julio, que esto es pasajero, estos cargos son pasajeros, y vamos hasta el último día, hasta la última hora y minuto, vamos a trabajar, como es debido, tal como lo indican las leyes. Nosotros queremos reiterar nuestro reconocimiento, nuestra felicitación a Gorky Tenezaca, a un joven profesional, como ya lo ha manifestado, que poco a poco va demostrando el talento que tienen los jóvenes de El Pasaje y en todo el Ecuador. El Gobierno Nacional está dando esta oportunidad precisamente a los jóvenes para demostrar toda la capacidad, y es obligación nuestra, es obligación de los docentes, el colaborar para que la administración educativa vaya por buen rumbo. Reiteramos nuestro compromiso como medio de información, nos ponemos a las órdenes de la dirección distrital para iniciar conjuntamente algún tipo de campaña, reforzar los mensajes que desde la dirección puedan emanarse para los padres de familia y para los estudiantes. Su mensaje final a los estudiantes y padres de familia que empiezan un nuevo tormento, como dicen los muchachos. Bueno, principalmente a los estudiantes de los diferentes niveles que empiecen con pie derecho, empiecen con todo el deseo y todas las ganas de estudiar, de seguir adelante, de cumplir sus metas, ya que el Gobierno Nacional ha dispuesto la gratuidad en la educación. También aprovechen estas oportunidades que le dan los padres de familia para que ellos sean unas personas de bien. Ustedes saben que ustedes, el estudio es lo principal, lo primordial para que sus padres se sientan orgullosos y también para beneficio de los estudiantes. A los docentes también decirles que vamos a trabajar con ímpetu, vamos a trabajar con alegría, vamos a organizarnos bien, vamos a trabajar mucho mejor en este nuevo año lectivo, hasta donde podamos nosotros ayudar, estaremos prestos pues en la dirección distrital, Julio. Muy bien, muchísimas gracias al licenciado Gorghi Tenzaka, flamante director distrital de Educación.